Los artesanos con sus laboriosas manos realizan artículos maravillosos que se constituyen en una verdadera creación. Tristemente a lo largo de los años se ha perdido en la humanidad. Una labor que llama a muchos, pero que son pocos los que creen todavía en el arte. Yo en estos momentos tejo, coso, bordo y pinto. Pinto en tela, ¿cierto? Entonces hago la costura en máquinas normal, máquina familiar, máquina plana. Tejo crochet y tejo a dos agujas. Hago bordados también y pinto en tela. Mi empresa llama Decorartes. Nosotros vendemos cristales, cuarzos, también trabajo lámparas en comino, algunas decoraciones, percheros, llaveros, etc. Hace por ahí 15 años, pues yo no tenía ni idea. Yo lo mínimo que sabía era tejer. Una cuñada mía que trabajaba en porcelán y crón, ella me enseñó también pinto, pintado cuadros y el crochet. Las artesanías perviven de generación en generación. Por lo general los artesanos aprenden de sus ancestros todo lo que saben, pero las creaciones que realizan son por amor y por mostrar su talento. En la actualidad las personas no aprecian el valor real que tiene un artículo hecho a mano, lo que conlleva que sean pocos los que quieran tomar esta opción como su proyecto de vida. Mi proyecto de vida, sí, porque yo me realizo con eso. Nada más rico es que uno trabajara en lo que le gusta y que por eso le paguen. Me gusta lo que hago. Le saco mucho gusto. No es algo que yo haga como porque tengo que hacer algo para ganar plata. O sea, me gusta lo que hago. Siempre trabajo en el campo ambiental, pues en lo que es nueva la minería, ¿cierto? Yo soy tecnólogo en control ambiental, pero realmente siempre me dediqué a la construcción y en la construcción pues aprendí a hacer trabajitos. De ahí partí. La carta de presentación de un pueblo o de una ciudad son sus artesanías, un valor agregado a la cultura. Porque regalar algo hecho a mano significa que no ha sido hecho en serie, por eso es tan diferente y único.